el 8 era todo esto el uso de las premisas y estos casilleritos ese era el 8 el 9 es para escoger quién paga qué quién paga por los detectores de humo esas son fixtures de landlord quién paga por la exterminación de pestes roedores hormigas termitas puede ser cualquiera de los dos pero a mí me gustaría que sea el landlord para que cuide la propiedad o sea si yo fuera el landlord yo prefiero encargarme de eso porque imagínate que un tenan descuidado que vive por cinco años en mi casa me infesta la casa de cucarachas de hormigas de ratones mira qué belleza de gato lorenita yo creo que te está diciendo que lo lleves a que le haga compañía a son hermanitos son cuatro son cuatro hermanitos aquí están grandes y como es la generosidad no no depende de cuánto tenga uno porque yo les empecé a poner comida en todo alrededor porque salen de todos lados y salen a esta hora porque la señora de la limpieza llega a esta hora y yo en el curso de ventas pasado le dije 100 dólares para que compre comida al hogar y ella me dice pero para qué le está dando si yo les doy dos veces les doy a mediodía cuando vengo y les doy en la noche yo le digo ah bueno gracias dorita entonces a mí se me ocurre y lo voy a empezar a implementar atención que si a ustedes les nace dejarle una propina a la señora dorita es la única que limpia la escuela ella lo va a apreciar mucho por eso le digo que la generosidad no depende de cuánto tenga uno ella no tiene mucho pero su corazón hace que cuando yo no le doy porque yo yo cuando me enteré que ella le compraba comida a los gatos de su dinero yo me empecé a hacer cargo pero yo no sé si los 100 dólares que le dejé hace dos meses le alcanzaron para todos estos tiempos entonces le digo si ustedes les nace darle una propina mañana por ejemplo ahorita ahorita está la van a encontrar por algún lugar de la escuela la van a encontrar a esta hora mañana también y lo voy a empezar a decir a mis alumnos porque creo que ella lo va a apreciar mucho y se lo merece lejos lejos por mucho así que gracias por esa colaboración locks and keys los que están en casa lo pueden mandar a la cuenta de ceci de cecilia por venmo recibes este cecilia por todos los apps de dinero que hay pueden mandarle a cecilia locks and keys cuando se daña la cerradura quien lo paga debería ser el landlord pero aquí se escoge puede ser tenant también o sea esto es una negociación clean and safe condition de las áreas de afuera bueno si yo te voy a alquilar la casa yo no voy a ir a limpiarte el patio pues no o sea que eso tiene que ser el tenant por lógica recojo de basura ah no perdón estamos alquilando un apartamento esto es landlord todo lo que sea la asociación es landlord quien limpia afuera bueno se supone quien se hace cargo de la limpieza de las áreas comunes la asociación y la asociación es landlord el representante del landlord yo me estaba confundiendo en este momento y y asumí que estábamos en una casa no pero de ahí me acordé dije no pues estamos en un multifamily basura quien es landlord también agua 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 landlord o sea que haya agua a que haya agua es responsabilidad de mi que me alquila que haya agua caliente es responsabilidad de que me alquila también lawn landlord porque es asociación kit asociación aire acondicionado landlord furniture quien es responsable del furniture el tenant appliances si se daña algo el landlord pictures el landlord dejó de funcionar una lámpara de techo que culpa tiene el tenant como hace el tenant para dañar una lámpara en el techo piscina de la asociación sería el landlord heating and air conditioning filters tenant esto es nuevo antes tenía que escribir saben que también van a poner yo no sé si hasta escuchan las clases de nosotros bombillos aquí también debería ir así como dice filtros filtro de aire filtro de refrigeradora del agua también debería ir bombillos bombillos y oder bueno cualquier otra cosa ya particular sobre sobre la propiedad por ejemplo bueno pero este es un apartamento no aplica y acá dice mira el landlord será responsable del mayor maintenance o mayor replacement del equipo excepto por el equipamiento que el tenant ha aceptado la responsabilidad del mantenimiento grande en el párrafo anterior mayor maintenance o mayor replacement means o sea un mayor un mantenimiento grande o un reemplazo grande significa una reparación o un reemplazo que cueste más de habíamos puesto en nuestro ejemplo más de 100 dólares en el contract tú les acuerdan que escribimos 100 dólares ya sabemos que si cuesta 101 todo lo paga el landlord y si cuesta 99 todo lo paga el tenant porque es mayor de 100 si ahí salgo bien quieren tomarme una foto aquí este chicos ahí en su casa oye hablando de eso compartan una historia de la clase antes de que se acabe hoy y me etiquetan como José Antonio Velázquez Tim me ayuda muchísimo en la difusión de esta clase un story sí ayer yo vi le agradecí con sendos corazoncitos así que ustedes vean el momento adecuado pero es muy importante para mí significa mucho más significa mucho es esa esa promoción porque es la mejor que puede haber la que te hace otro ¿verdad? tú no lo haces lo hace otro excelente excelente cinco triunfantitos el momento no lo haces es la mejor